Personal del área jurídica del Ayuntamiento de Benito Juárez se encuentra en la atención de 22 nuevas notificaciones por demandas laborales. Además, mantienen negociaciones con 17 ex trabajadores del área de fiscalización que fueron dados de baja, informó el director jurídico de la comuna Jorge Rodríguez Méndez al respecto. El funcionario municipal explicó que el personal a su cargo ya trabaja en el análisis de estas nuevas demandas, además de que se encuentran en pláticas para poder negociar con 17 ex empleados de la dirección de fiscalización, quienes en su mayoría están solicitando un cambio de área. Recibimos la notificación que traemos, 22 ya nos empezaron para justos laborales y estamos negociando ahorita con 17 personas que se le dieron de baja en fiscalización. En este mismo sentido explicó que estas nuevas notificaciones de demandas laborales corresponden únicamente a personal que fue dado de baja en lo que va de la presente administración, situación por la que hasta el momento desconocen el monto económico que reclueva. Pues además aún no se reúnen con los quejosos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Los 22 emplazamientos que nos llegaron son de gente que dimos de baja en esta anuncia. ¿Cuánto te vale más por menos? No, todavía no tenemos montos, todavía porque apenas nos están emplazando. ¿Y ahí cuáles serían? El proceso ahorita nos vamos a sentar con ellos, la Junta nos llama a que haya una conciliación, nos sentamos con ellos y negociamos, lo más seguro es que no llegue a juiciar. No obstante, el representante jurídico del ayuntamiento destacó que en lo que va de la presente administración han logrado ganar alrededor de 15 juicios laborales, situación totalmente diferente a lo ocurrido en el mandato de Julián Ricalde Magaña, donde no se ganó ningún juicio e incluso dijo que existen pruebas de que varios de ellos fueron perdidos a propósito.